Para mí el día de ayer fue un día difícil, no sólo por venir de la víspera de recibir cuatro balas en las que no solamente te señalan a ti y a tu pareja, que es en este caso ministra y es una dirigente política, igual que al ministro del interior y a la directora general de la Guardia Civil, sino también a mis padres. Eso es muy duro, y llegar a un programa de televisión y que te digan que la candidata de la ultraderecha no cree lo que estamos diciendo, que nos estamos inventando esas amenazas, eso no se puede consentir y creo que hicimos lo que había que hacer. Creo que lo que pasó después... ...denuncia, igual que el ministro del interior y la directora general de la Guardia Civil, cabe esperar una respuesta judicial y que haya detenciones, pero además hace falta una respuesta política democrática en las urnas y yo creo que se va a producir el día 4. Le quiero preguntar, ¿cómo va a cambiar la campaña a partir de ahora? Porque todavía nos queda una semana de campaña y sobre todo, si la tensión política que están viviendo los madrileños puede cambiar después de las elecciones, porque una tensión de este tipo puede hacer muy difícil, desde luego, que se llegue a cualquier acuerdo, que se haga política la Asamblea de Madrid durante la próxima legislatura. Lo que pasó el otro día creo que fue importante porque los demócratas no podemos normalizar el fascismo en democracia. Hay ideas que en democracia no se pueden aceptar. No se puede aceptar el racismo, no se puede aceptar el machismo, no se puede aceptar que el metro de Madrid se llene de un cartel que es una copia de un cartel de la Alemania nazi. En la Alemania nazi había un cartel en el que salía una familia supuestamente aria y decían, lo que cuesta mantener a esta familia es lo mismo que cuesta mantener a un tarado, a una persona con discapacidad. Había otro cartel en el que sacaban a un judío como si fuera una rata, que es lo que dicen de mí. Vox en las redes sociales, coleta rata, coleta chepudo, la deshumanización, que genera el caldo de cultivo para que después un loco te pegue un tiro en la cabeza. Eso no se puede tolerar. Y yo creo que ahora hay mucha gente que ha entendido que el día 4 hay un peligro real de que el fascismo entre a unas instituciones tan importantes como las de la Comunidad de Madrid. Creo que eso va a generar una movilización sin precedentes y que va a haber un gobierno democrático, un gobierno de coalición de izquierdas. Y estoy muy orgulloso de que nuestra fuerza política haya sido la que plante cara y la que diga ya está bien de aceptar determinadas cosas con el fascismo. Y si finalmente Vox entra a la Asamblea de Madrid y supera la barrera al 5%, ¿cómo va a ser la convivencia de los partidos madrileños si esto ocurre a partir del 4 de mayo? Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar, que no se pueden aceptar. La mentira no se puede normalizar como arma política. Cuando alguien, digamos, asume que cuando se dice una mentira es una opinión tan válida como la otra, creo que le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. No puede ser que alguien diga, no, ni nazis ni judíos, ni fascistas ni antifascistas, ni machismo ni feminismo. Pero ¿qué está diciendo usted? La mentira no es aceptable en democracia, el racismo no es aceptable en democracia, el machismo no es aceptable en democracia. Nosotros aceptamos...